Buenas a todos, aquí OroDread, un nuevo día en una nueva review de la GBB 2018. Y llegamos al tercer y cuarto puesto de tag team entre K-POM y Berry. Y es que ya hemos visto quienes han sido los dos perdedores de las dos semifinales. Semifinales bastante potentes en realidad, incluso me atrevería a decir que bastante más igualadas que las de 2019. Aunque bueno, luego por otro lado tenemos la de UNITEAM contra COTCHA que esa sí que fue bien dura. Así que bueno, en realidad lo que estamos haciendo es mantener el nivel de estas semifinales. Y la verdad es que me da una alegría brutal. Había alguna batalla que sí había visto pero en general no las había visto y me parecen muy buenas. Y me da mucha alegría ver este tipo de nivel y me da la sensación de que se va a seguir manteniendo a lo largo de los años. Además, en 2020 recordad que tenemos dos categorías nuevas, con lo cual más innovación, más locuras, más cosas experimentales que seguramente salgan muy bien y muy mal también. Porque eso es lo que pasa, las primeras veces en cualquier cosa suelen ser bastante chungas. Pero siempre hay flecos o cosas o detalles que le dan un subidón brutal. Así que veremos cómo funciona eso. En cualquier caso, ahora tenemos a K-POM que perdió contra COTCHA y a Berry que perdió contra Spider Horse. K-POM, en mi opinión, perdió de forma muy justa Berry bastante, bastante más apretado. Incluso hubo una réplica que al final se llevó a Spider Horse. Pero tengo curiosidad por ver qué es lo que traen estas dos parejas. Así que no me voy a liar mucho más y vamos a pasar directamente con el vídeo. Empieza Berry. ¡Suscríbete! 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 Esto tiene una historia A un motivo Os lo explico en la analítica A un motivo Muy mala ronda ¿Qué ha pasado? Qué pena Lo tiene K-Pom ya ¿Qué ha pasado? 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 Va, cambio, loco ¿Qué ha pasado? 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 La ronda más mala, loco Las dos Qué rondas más malas Qué ha pasado, tío Yo personalmente se lo hacía a K-Pong Por la primera ronda, pero La cosa más rancia, tío Se lo lleva a K-Pong, me arriesgaría a decir que ha sido un 5-0 Porque, qué dos rondas Dos segundas rondas más malas Berry repitiéndose mucho, rayándose mucho Luego os explico lo que cantaba todo el mundo Luego os explico por qué es, pero Qué cosa No sé, qué pesada O sea, muy pesada la ronda Porque se repite todo lo que hacía en los mismos patrones Empieza a hacer los dobles bajos, cosa horrible Y que no encaja bien, la cara de Alexinho lo dice todo Y la de Saro también Que no, que no, que no, que no Y la segunda ronda de estos Con el Todo el rato, todo el rato, todo el rato Súper pesada y cuando empiezan a hacer la cover esa En la que Kenny Urban no termina De afinar bien y no termina de sonar bien Y Qué pasa, no entiendo nada No entiendo qué ha pasado No sé, me ha dejado un poco decepcionado Así como la primera ronda parecía que marchaba Ambos han hecho dos buenas primeras rondas Pero la primera de Kaypom ha sido muchísimo mejor En mi opinión En la segunda me ha dejado súper defraudado En cualquier caso, ahora qué vamos a hacer Pues cortecito y a la analítica Nos vamos a la analítica Vemos lo que ha pasado Os explico absolutamente todo Y listo Y os enteráis de todo lo que ha pasado en esta batalla Absolutamente de todo O prácticamente de todo Que a veces siempre se me olvidan cosas A veces siempre Ojo, a veces siempre se me olvidan Bueno, no importa Hacemos cortecito Que el cortecito es ahora pasar a otro vídeo Y en unos minutitos tenéis el vídeo Con la analítica completa de esta batalla Así que nos vemos ¡Chao! ¡Chao!